¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Me tocó ser testigo de algo muy dramático ahora que andaba en Tulum, Quintana Roo. ¿Qué vio? ¿Qué no me ha dicho? Pues imagínate un restaurante completamente lleno y de repente las luces hacia una mesa, una música faulosa, se para, el novio le da las flores, se inca y... le saca el anillo y todo gritando, lleno de norteamericanos y de europeos, ahí todos gritando, ¿guienes cómo son toda la gente? Sí, claro, ¿y más? No, no, yo estaba con mi hijo cenando y dije, ah, bueno, qué bonito momento, aplaudí, yo aplaudí, no, mano, así como señor ya grande, como señor ya grande, así, mira, qué bonito. Oh, my God, no. Sí. Había gente así, imagínate. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Que le dijo que no. Ay, no, doctor. Le dijo, no, me quiero casar contigo. Y le dijo, no, y todos gritando en la... Ay, no. Pero dijo así, el dedito, no, 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 no. Pensamos que era una broma. O sea, el chavo se sienta, agradece los aplausos. Yo seguía viendo, pues tenía la mesa de frente, no que estaba volteando yo, los tenía de frente de mí. Dije, no voltees, mijito, pero esto está muy dramático. Empecé una discusión, al rato se levanta el emperrado y se sale. Y la dejó ahí sola. Yo no sé si pagó la cuenta. Yo estaba con el pendiente, iba a ir con la niña, oye, pues si no pagó la cuenta, pues tú te apures, yo te ayudo. Dijo, aquí te ayudamos, aquí hacemos una cooperacha todos. Claro. Este, no, ese fue emperradísimo. Era todo incluido. Oye, es que se debe decir no, pero... Pero ¿qué haces? ¿Lo exudes? Ya para cuando... Pues si hubieras dicho, lo hablamos arredito. Gracias, gracias. A ver, ¿agarras la joyita? A la agarrar, la puedes decir, muchas gracias. Quiero hablar contigo en privado, mi amor. Este, ¿pero qué pasó? Sí, sonríe, sonríe. Ay, gracias, bye. Ya. Pudícalo en el Facebook, rápido. Pero no, no, haciendo no con el brazo, no, no, no. Bueno, qué triste eso, fui testigo de esta situación que sinceramente me quedé... ¿Y no grabó? Mira, yo te recomiendo que... No, no grabé, ¿eh? Oye, se hubiera hecho viral, se me peló. Agradece a tu... No soy influencer, Juelva. A ver, agradece a tu novio la propuesta de matrimonio. Antes de responder un no, recuérdale lo importante que ha sido esta relación para mí, pero te quiero mucho como... Mucho, pero no estoy seguro. Creo que no es momento, pero así delante de todos decir un no, qué fuerte. Vamos a una muy breve pausa. Ya está Perla de la Rosa lista para decirte las preguntas que debes de hacerte antes de comprometerte en pareja. Ahorita volvemos. Para los días buenos, o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Escuchas Por el Placer de Vivir. Internacional. Con el doctor César Lozano. Regresamos. Gracias por sus comentarios. Por supuesto que es muy importante que antes de compartir tu vida con alguien, cheques que estén bien sólidos los tres cimientos. Los cuatro cimientos de esa mesa llamada amor. Los cuatro pilares fundamentales de esa plataforma en la cual queremos compartir la vida juntos. Yo creo que es importante la confianza. Es importante el respeto. Es importante el amor. Y es importante la autoestima. Que me quiero mucho. Y porque me quiero mucho, quiero compartir mi vida contigo. No porque vengo a que tú me des la felicidad que a mí me falta. Si no hay autoestima, no hay confianza, no hay amor y no hay respeto, es un despapalle. Y desafortunadamente hay personas que pasan por alto las faltas sutiles, pero constantes de respeto. Ya ha habido jaloneos, ya ha habido malos tratos, ya ha habido silencios injustificados. La situación es clara. No hay respeto y no hay confianza. Te cela demasiado, olvídate. Te espera un infierno. Te recuerdo. Piedrita chiquita en el zapato es esa bronca que tenemos que no se habla. Se convierte en peñasco en un matrimonio o en una relación de unión libre. Viridiana, te saludo con gusto, Viridiana. ¿Cómo estás? Hola, bien, doctor. Gracias a Dios. ¿Y usted? Soltera. Muy bien. Soltera, casada, viuda, divorciada, dejada, abandonada. ¿Qué eres, Viri? Soltera todavía, gracias a Dios. Solterita. Y gracias a Dios. O sea, felizmente soltera o urgentemente soltera todavía. Bueno, tengo novio, pero no me casaron. Oye, tú me vas a ayudar muchísimo. A ver, dime qué temas crees que se deben de hablar antes de irse o casarte o a irte a vivir con el novio. ¿Cuáles son los puntos que se tendrían que aclarar antes de vivir juntos? ¿Cuáles te imaginas, Viri? Bueno, en mi caso, yo creo que el tema de las finanzas personales, ¿no? ¿Por qué? Este, porque, bueno, a mi novio me dice que no le gustaría que yo trabajara cuando me casara con él. ¿Qué por qué? Sí, que porque él, este, pues tiene libertad financiera y que, pues, pero yo sí quiero trabajar, o sea, así me explico. Entonces, ese es un punto que hay que definir bien antes de tomar una decisión de casarme. A ver, a ver, vamos a ver. Hasib está haciendo aquí la seña de que no. A ver, Viri, ¿por qué quiere seguir trabajando? La verdadera razón, yo quiero seguir trabajando por... Porque me gusta, porque, o sea, yo soy maestra de primaria. Bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos muy bien, te gusta. Me encanta trabajar, vamos bien. Y como maestra ni se diga, ¿qué más? ¿Por qué otra razón? Porque quiero tener mi propio dinero. Por supuesto, Viri. Y, pues, es depender completamente del dinero de otra persona. ¿Y no estás acostumbrada a todas esas cosas o sí? No, nunca. Y lo que se batalla para conseguir una plaza de maestra. Así es. ¿Y cuál es la otra razón? Pues yo considero que la confianza también. ¿Sí? Claro. Sí, la confianza. Oye, y aparte te gusta, te gusta trabajar, Viri. Y no hay nada como abrirle tu bolsa y que tengas tu dinerito. Y le va muy bien a él como para mantener a una mujer y a hijos también. ¿Le va muy bien? Ah, pues, más o menos, es médico. Ah, es médico. Ah, no. Trabaja, Viri, trabaja, Viri. No, hombre. Pues es que mira, qué bonito. Y se nota que te quiere, ¿eh? Es un acto de amor muy grande. Dicen, te quiero que estés en la casa. Pero, pues, tú ni estás acostumbrada a estar en tu casa todo el santo día, ¿o sí? No. ¿Verdad? No. Y aparte es muy celoso. Por eso yo también considero que la confianza es importante. Reina, háblalo, por favor, ¿eh? Háblalo. Háblalo. Y si no se arregla, que vaya a terapia. Pero cuidado. Acuérdate que los celos al principio pueden ser bien bonitos. Qué bonito. Me quiere mucho. Pero después se convierten en un infierno. Y más cuando estás casada. ¿Quedó entendido? Platícalo, Viri. Antes de casarte. ¿Estás de acuerdo? Ya te propuso matrimonio. Ya están hablando de eso. Ya me lo propuso hace tiempo. Pero yo lo he estado pensando es por lo mismo. Ya te anillaron, Viridiana. Del verbo anillo en el dedo. No. No estás anillando. Del verbo anillo en el dedo. Este, no le hagas caso a tus ronidos de Joel, grosero. Oye, a ver. Este, ¿no te ha dado anillo todavía? No. ¿No será que eso es lo que estás esperando, Viridiana? Pues sí me gustaría que me dieran anillo. Claro. Pues qué bonito gesto eso. Un anillito que esté ya... Y si te lo dieras y te diría, ya te convencerías. A ver, la verdad. ¿Sí o no? Pues... Es que es muy celoso y tú todavía dudas eso. Y aparte te quiere sacar de trabajar. Primero háblalo todo y luego ya aclaras. ¿Estás de acuerdo? Ok. Saludos, Viri. Gracias por estar escuchando el programa. Te mando un abrazo. Igualmente. Gracias. Hasta pronto. Vamos a una breve pausa. Perla de la Rosa viene a decirte los cinco puntos que hay que verificar antes de decir sí, acepto. Ahoritita volvemos. No te vayas. Esto es El Placer de Vivir. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. De veras que te agradezco infinitamente que estés en El Placer de Vivir. Perla de la Rosa es terapeuta. Participa en el seminario Sanación Emocional con un servidor. Al igual que otro equipo de 15 terapeutas. En el de Viviendo la Vida en Pareja o Entendiendo Mi Vida en Pareja. En todos los seminarios nos has apoyado, Perla. Lo cual te agradezco mucho. Sí, gracias. El de gente que cambia vidas. Sanación Emocional. Varias veces lo hemos dado. Y el tema del día de hoy es sumamente interesante. Este tema creo que vale la pena ser escuchado de principio a fin porque preguntas que debes de hacerte antes de comprometerte en pareja. ¿Quieres llevar una vida en común, casado o soltero, pero vivir con alguien? También hay ciertas preguntas. ¿Cuántas son? Yo les traigo cinco puntos muy importantes a reflexionar y sobre todo a cuestionarnos, que es la parte más importante. El primero. El primer punto sería sobre la intimidad afectiva y sexual. Este punto va a ser bien importante porque cuando yo les pregunto ¿te sientes amado o amada por tu pareja? Pues muchas veces la pregunta es si yo sé que sí me ama. No, no, no. No te pregunté si te ama. Si te sientes amado o amada. Que hay esa expresión de afecto, que hay ese cariño. Está este libro de los cinco lenguajes del amor, que sabemos que todos expresamos el amor de manera distinta. Pero es muy importante saber si te sientes respetado, respetada, valorada. Eso en cuanto al amor. Saber que tu pareja te apoya y te respalda. Pero también en la intimidad, la intimidad sexual es una parte importante que aquí ya lo hemos comentado, doctor. Viene a ser un reflejo de lo que pasa en la alcoba. Si hay comunicación, si hay respeto, si yo expreso qué deseo o qué no me gusta, eso se va a ver reflejado en una buena intimidad. Pero cuestionate, yo disfruto mi vida sexual en pareja. Porque si alguna de esas preguntas va por el lado de no disfrutar o no sentirte bien, ahí hay puntos que trabajar. Fuertes declaraciones. ¿Y si no se han probado? Pues ese es otro tema. Eso no va para otro tema, doctor. No, pero te sientes amado. Te sientes amado. Esa es la... No que sí te ama. Eso se siente cuando verdaderamente hay una química. Y cuando hay ese deseo, o sea, cuando tú te sientes deseado o deseada por tu pareja, se siente desde las miradas, ese coqueteo, tomarse de la mano, las caricias, los abrazos, los besos. Ahí se ve que hay esos besitos apasionados. ¿Sabrosones o son besitos de picorete? Pues ahí depende de cómo se sienta cómodo cada quien. Pero yo recomendaría que la pareja es un espacio de crecimiento y no tanto de restricción. De acuerdo. El señor de los efectos, quiero aclarar que es Joel Garza. Nada más lo quiero aclarar porque el que en pan piensa, hambre tiene. Hambre tiene. Y tiene mucha hambre, por cierto. Las metas. Segundo punto, ¿verdad? También. Las metas son bien importantes porque eso nos habla de una superación personal. Aquí hablamos de dos personas, dos individuos que conforman una pareja. Individualmente, tenemos que tener nuestras metas que nos inviten al crecimiento. Porque de esa manera yo voy a sentirme complementado o complementada por mi pareja. Más no voy a buscar o pretender que mi pareja me complete. ¿Qué tenemos que preguntarnos? Bueno, ¿cuáles son mis metas a futuro? Mediano, corto, mediano, largo plazo. ¿Cuáles son las metas de mi pareja? Y sobre todo, si estas metas van a coincidir o en algún punto el camino nos puede separar. Por ejemplo, una persona que dice, mi meta a corto, mediano plazo es irme a un retiro en el Tíbet dos años. Y a lo mejor su pareja dice, yo mi meta es casarme. Ya cuanto antes, llevamos un tiempo juntos y formar una familia. Entonces vemos que ahí no es compatible. Es muy importante cuestionarnos esa parte. Y sobre todo, quiero familia, no quiero familia. No sé, venga más adelante o no, pero. Sí, si viene más adelante. Mamá, pues no me meto a esa tercera. Muy bien, la compatibilidad. Me parece que este es un punto también importante. Si bien no se trata de que se sean almas gemelas, porque eso ni siquiera es real. Es una ilusión, ¿verdad? Es una ilusión. De hecho, hay una frase de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que me gustaría leérselas textual. Dice, si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos. Y esto es totalmente cierto. No podemos ser idénticos porque somos personas distintas, mentes distintas, sentimos distinto, criados de una manera distinta. Entonces, si bien no es tan relevante que tengamos los mismos gustos musicales en géneros de cine, en estilo al vestir, lo que sí va a ser bien importante es compartir principios, valores, visión del mundo. Por ejemplo, en los valores, pues si para ti es importante la honestidad y la fidelidad, pero para tu pareja no lo es, te das cuenta que tiene como hábito mentir o que la fidelidad para tu pareja implica una cosa diferente y la comunicación va a ser clave. Entonces, es muy importante preguntarte, ¿no? Porque coincidimos en valores, coincidimos en principios, entendemos lo mismo, tenemos la misma visión del mundo. Y lo que usted comentaba, por ejemplo, de la crianza de los hijos, que me parece también un punto bien importante, es queremos o no tener hijos. Y por otro lado, ¿de qué manera queremos criar y educarlos? Si tal vez yo quiero quedarme en casa y criar a mis hijos, pero a lo mejor mi pareja dice, no, yo quiero que tú trabajes y aportes económicamente. Son cosas que hay que preguntar. Y si no se habla, vienen las broncas. ¿Cuáles son los últimos? El cuarto punto es cuestionarnos sobre las familias y los amigos. Y aquí es importante preguntarte, ¿cómo trata mi pareja su familia? Porque desde ahí también nos damos una idea de con qué persona estamos. Si vemos que no los respeta, hay un abandono, por ejemplo, hacia sus padres, les ha dado la espalda, aguas, ojo con eso. O también el preguntarte, ¿cómo me trata su familia? Porque desde ahí vemos también el lugar que nos dan en su vida. Y también cuestionarnos, si yo tuviera un problema con su familia, ¿mi pareja me respaldaría? ¿Es algo de lo que hemos hablado o me daría la espalda? Y con los amigos es algo similar, ¿no? Si me agradan o no me agradan sus amigos o a él le agradan mis amistades, pero ¿por qué? O te limita a ver a la mamá, a los amigos, no salgas nada más conmigo. Ahí no está bien. Si eso se va a acrecentar conforme pasa el tiempo. Hay una frase de usted que me encanta, doctor, que dice, piedrita en el zapato, en el noviazgo, se convierte en un peñasco en el matrimonio. Esa piedra. ¿Y la última? El último punto en el que hay que reflexionar es sobre el manejo del dinero. ¿Por qué esto es tan importante? Porque los problemas con el manejo del dinero es la segunda causa de divorcio más frecuente después de la infidelidad. Y aquí entran muchos factores. Yo lo he dicho ya anteriormente, cuando hablamos del dinero y de cómo lo manejamos, hablamos de la transparencia que podemos llegar a tener, si sabemos o no hacer equipo, si alguno de los dos tiende a ser muy egoísta o muy aprensivo o muy avaro. Entonces sí es preguntarnos, ¿estamos de acuerdo en la manera en la que vamos a manejar el dinero? Dinero, deudas, compromisos, todo eso hay que platicarlo antes de dar el paso. Más clara, ni más claro ni el agua recién purificada, el agua purificada. Perla de la Rosa, terapeuta, aquí están los cinco puntos que hay que verificar antes de decir si acepto vivir contigo. Para hombres y mujeres, ¿dónde te encuentran la gente? Claro, doctor, me encuentran en Facebook como Nueva Perspectiva Centro Psicológico y en Instagram como arroba Nueva Perspectiva. Y me gustaría nada más cerrar rapidito con una frase que dice, sí, se trata de elegir con el corazón, pero no olvides llevar a tu cerebro contigo. Ah, caray, frase matone de Perla de la Rosa. Nueva Perspectiva en Instagram y Nueva Perspectiva Centro Psicológico en Facebook. Una pausa. Esto es por el placer de vivir. Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria, Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Vamos ahora con Pregúntale a César, pues una mujer está desesperada porque anda con un casado. Iba muy bonita la relación hasta que... Mira, escucha. Mire, lo que pasa es que tengo una relación desde hace ya 10 años con un hombre casado. Él tiene tres hijos ya mayores de edad. Yo lo quiero muchísimo, lo amo y él igual me quiere. Siempre hemos estado juntos. Él, aunque tiene su esposa, él casi siempre estaba conmigo. Y ahorita estamos un poco distanciados porque ella le revisó el celular y le encontró mensajes míos y así. Y la verdad no sé qué hacer. Yo siento que sin él no, pues que no, no puedo estar sin él. Y ya hemos intentado dejarnos, pero así no, lo hemos hablado, pero no, no hemos podido. Yo necesito un consejo. ¿Qué puedo hacer? Casado, con tres hijos mayores, él estaba siempre contigo, pero ya lo pescaron y ahora ya no está contigo. Obviamente no quiere dejar a la esposa. Y tú en el fondo de tu corazón lo sabías y lo sabías desde mucho tiempo antes. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y estas son las consecuencias de andar con un casado. Ya está ocupado, reina. Yo sé que lo amas mucho, lo quieres mucho y que sin él dices que no puedes. Pero sí puedes vivir sin él. Yo creo que lo que menos debes hacer ahorita es rogarle, ni insistir, ni andar de buscona con alguien que tú sabes que tiene una familia. Porque después el karma es tremendito. Oye, ya si él quiere dejar a su esposa y quiere hacer una vida contigo, pues no. Bueno, que tome su decisión, llegó el momento en que debe tomar una decisión. Perdón que hable tan directo, pero pues oye, esa es la consecuencia de andar con alguien así que nunca ha dejado a la esposa, pero te seguía viendo. Y si no la dejas por algo. Ya nos vamos. ¡Feliz de compartir contigo por el placer de vivir de costa a costa aquí en los Estados Unidos! Soy César Lozano, le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Así termina el episodio de hoy de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus autífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.